Hoy hablamos de salud bucal con la doctora Sabrinsky Flores, recordarles que en este programa le damos el beneficio a nuestros oyentes de que puedan llamar, que puedan expresar sus dudas, que puedan hacer sus consultas gratuitas con nuestros invitados cada día. Las líneas son 8096-829850, también está disponible la línea internacional 833-380-0062. Estamos hablando con la doctora Sabrinsky Flores sobre los trastornos bucales que pueden presentar los pacientes cuando están recibiendo tratamiento de quimioterapias, tratamientos de radioterapias. Y también pues vamos a ver un apartado ahí breve en el transcurso del programa de los trastornos bucales que pueden presentar las mujeres cuando están en la etapa de la menopausia. Vamos a hablar, doctora Sabrinsky, ya hacíamos una introducción muy buena al iniciar el programa, pero vamos a hablar de trastornos bucales en sentido general. ¿Cuáles son los que se pueden presentar con mayor frecuencia? Entonces luego ver qué es lo que se da en los pacientes oncológicos. Las manifestaciones vocales son muchas porque la boca se utiliza para todo y ella va a manifestar de acuerdo a las carencias que tengamos. Podemos ver desde un mal hábito como el cigarrillo, el cigarro, hasta un trastorno alimentario como la anorexia, la bulimia reflejado en la boca. Ahora bien, por eso al ser tan amplio es difícil decir, bueno, estas son las manifestaciones vocales. No, sino todas las manifestaciones que ocurran en la boca que produzcan dolor y las que no producen dolor, es necesario que usted se conozca su boca. Que usted ahora que quizás no ha padecido por esto que mencionamos, que tiene alguna situación con su salud integral que le afecte, Conchale, revise su boca, mire que no haya esos pacientes que a veces me muestran que tienen toda la piel de la boca pelada, como llevándose los cueritos, que se viven mordiendo los laditos de los cachetes por dentro, que se viven jalando la piel de los labios, los cueritos, con los dientes, con la boca, con las uñas, que se comen las uñas, todo este tipo de cosas produce daños a largo plazo. Y cuando nos referimos a estas manifestaciones, ese va a ser otro programa, porque vamos a hacerlo directamente las cosas que pasan en la boca que producen problemas en la boca. Pero ahora con este tema de tener un cáncer, que la solución, hay vías encontradas con respecto a esto. Hay gente que dice que la quimioterapia, que matan más, pero bueno, difiero con eso, porque hay que estar en el punto cero del paciente cuando le dan un diagnóstico y tú decidís, no me den quimio, que yo voy a hacerlo con los jugos verdes, cuando está en juego su vida. No siempre hay que ir por la vía más difícil. A veces hay que recurrir a esos cambios químicos. Y entonces, esa quimioterapia, esa radioterapia, va a producir problemas severos en la boca, como lo es la boca seca, que es también lo que pasa en los pacientes, las pacientes con la menopausia. Esa sequedad de la boca se llama serostomía y es tratable, es totalmente tratable. Lo que pasa es que va a diferenciarse que el proceso en la persona con cáncer, o con quimioterapia, es más temporal. La boca seca, doctora, ¿cómo se da esto de la boca seca? Porque quizá el concepto puede chocar, incluso la gente que escucha, porque dice, ¿cómo la boca va a estar seca si es un área que está siempre húmeda? Se supone. Se supone. Vamos a ver. Lo que pasa es que, ¿de dónde viene la saliva? Viene de las glándulas salivales, que están colocadas en varios lugares distribuidas dentro de la boca para echar, lubricar la boca con saliva. Cuando esas glándulas salivales son afectadas, como la que están debajo de la lengua, como la que están en la parte superior de los carrillos, si usted estira su labio y se observa, usted va a ver que sale un chorrito de saliva de la parte interna de acá. O si levanta la lengua y se queda un rato observando, va a ver que de la carúncula sublingual sube un poquito de saliva. Porque usted tiene irrigantes dentro de la boca, pero vienen de un lugar, que son las glándulas salivares. Esas glándulas salivares son afectadas porque son mucosa. Y se van a ver afectadas cuando estamos trabajando con un problema de un cáncer, una quimioterapia, una radioterapia o un proceso hormonal natural, como lo es la menopausia. Entonces, ese tipo de glándulas va a tener como un receso en su actividad y va a producir mucho menos saliva. ¿Qué pasa? Cuando no tenemos saliva suficiente, la boca se va a quedar seca. ¿Cómo es seca? Que si usted come, no va a tener el lubricante suficiente para que el alimento, al usted tragar, se vaya con el bolo alimenticio. Entonces, va a tener que estar tomando agua junto con la comida. Eso hace un trastorno de la digestión, hace que el alimento se retenga más a nivel de los dientes anteriores. Porque usted, al respirar, aunque esté con la boca cerrada, al no tener saliva, los alimentos se van a retener. Y si usted por eso se le indica que tiene que usar el hilo, sí o sí. Preferiblemente en horas de la noche. Que no use enjuague bucal con alcohol. ¿Por qué? Porque va a promover esa sequedad, esa sensación de alcohol. Usted pone alcohol en cualquier lugar y se va a evaporar en un segundo. Así mismo pasa en la boca. Va a promover que seque más la boca, la lengua. Y entonces, se van a agravar los síntomas. Entonces, en este caso, cuando ya hay un tratamiento, un diagnóstico definido, usted tiene cáncer. Vamos a trabajarlo con quimioterapia o con radioterapia. Usted tiene que ir al dentista. ¿Para qué el odontólogo? Ah, mira, yo voy a ser sometido a un proceso de quimioterapia o radioterapia. Entonces, vea cuáles factores va a haber. ¿Cuáles son sus hábitos? Ah, usted es fumador. ¿Puede déjelo? Claro. Porque el cigarrillo, la nicotina produce sequedad. Y a nivel sistémico provoca muchísimo daño. Pero en la boca... Incluso esas enfermedades oncológicas están muy relacionadas con el tabaquismo. Entonces, el tabaco, no solo eso, por eso que usted ve que la boca del fumador, la mucosa del fumador se vuelve oscura, porque hay menos flujo sanguíneo. Afecta la salivación, afecta la irrigación sanguínea. Por eso es que un paciente fumador que se ponga implantes, porque un paciente fumador tiene problemas periodontales. Un paciente con problemas periodontales puede perder los dientes. Un paciente que pierda los dientes tiene que reponerlos con algo. Ah, póngame implante. Cuando usted perdió lo propio suyo. Entonces, ese implante... Ah, no, porque yo no quiero tener periodontitis. Pero usted sabía que hay perimplantitis. La misma inflamación que pasa con los dientes por usted estar fumando, va a venir al implante. Porque es la misma persona, con los mismos hábitos. Entonces, esa perimplantitis va a hacer que el implante se pierda, igual que se perdieron los dientes. Entonces, cambio de hábitos. Usted es fumador, tiene que dejar de fumar. Usted consume enjuague bucal con alcohol, tiene que dejarlo. Usted consume comidas, le encanta el picante, el ácido, el limón, el ocítrico. Usted se bebe esa agua con vinagre de manzana en la mañana porque usted es fit. Sorprendido. Sorprendido. Porque son pequeños detalles que hacen la diferencia en que su curso de su enfermedad, pero usted no lo asocia. Ah, pero si yo tengo cáncer y yo prefiero hacer ejercicio en la mañana y voy a hacer... Y entonces el vinagre de manzana es saludable y la cúrcuma es saludable. Sí, pero ¿para quién? Porque tenemos que evitar que esas sustancias incentiven la sequedad, la irritación, el enrojecimiento y por ende las cosas que hagan que usted... Si usted tiene caries, tiene que tratarlas antes de dar quimioterapia. Si usted tiene endodoncias o tratamientos de canal por hacer, tiene que hacerlo antes de hacer una quimioterapia, una radioterapia, porque las endodoncias o un diente infectado, un diente supurante o un diente con una lesión de pus dentro del nervio es un foco infeccioso que puede complicarse a la hora de que usted tenga una quimioterapia activa. Recuerden que la quimioterapia, porque la gente nada más ve que se le ve el pelo, pero la quimioterapia es algo que le ponen a su sistema nervioso central, directamente a su médula. Entonces todo lo que a usted le requiera un irrigado sanguíneo va a sufrir. Va a llegar esa quimioterapia y también va a llegar sus hábitos. Por ende, todos los hábitos, la alimentación, usted tiene que cambiar la hidratación. No puede beber agua, solo agua. Usted le va a poner al agua una pizca de sal rosada, le va a poner quizás un cuarto de limón, puede ser para a lo largo de dos litros de agua. No es que usted va a beberse un zumo de limón, porque no podemos usar ácido, pero necesitamos devolverle la alcalinidad al agua. En este país nosotros usamos un agua para promover que puedan beberla, que está totalmente osmotizada. No tiene minerales. Entonces usted le da la sensación de que tomó agua, pero no le hidrata los tejidos. Entonces, ¿qué hacemos? Agregamos un poquito de minerales a ella. No va a ser tan agradable al tomarla, pero usted va a recibir realmente minerales a los tejidos que necesitan hidratación. Doctora Sabrinsky Flores, el paciente que tiene boca seca, ¿cómo puede identificar? O sea, usted decía que cuando como quizás ese alimento no baja adecuadamente, tengo que tomar agua. Es un paciente que puede tener sed excesiva. O sea, ¿cuáles manifestaciones deben llamarle la atención para que ese paciente vaya con el odontólogo y el odontólogo entonces establezca ese diagnóstico y pueda brindarle la ayuda que necesita? Es un cuadro muy específico. El paciente te dice, yo trago y no tengo nada que tragar. O sea, aun cuando no está comiendo. Cuando no está comiendo. Por ejemplo, tú ahora duras un minuto. Hagamos la prueba. Hagan la prueba ustedes. Usted dura un minuto sin hacer nada. O 30 segundos. Usted va a sentir que la boca se va llenando de saliva. Y usted tiene que tragar antes de hablar. Porque si no, va a salir la saliva. Entonces, eso no lo tiene una persona con boca seca. Si usted está sufriendo de esto porque entiende que se te vive quedando esto aquí, reseco. Incluso los labios se resecan mucho. Se salen los cueritos. No estoy hablando de respiradores bucales. ¿Por qué? ¿Qué lío, Liz? No, porque hay gente que amanece con la boca seca. Exactamente. Ahí es otra cosa. Porque duerme con la boca abierta. Ya eso es otra cosa. Porque no respira correctamente por la nariz. Tiene un trastorno de sueño. Acnea del sueño. Entonces, como respira así, la boca se reseca porque no está filtrando el aire. El aire debe entrar por acá y filtrarse, calentarse, tibiarse por aquí. Fíjese que cuando usted tiene gripe, un paciente normal que tenga gripe, que no puede respirar bien por la nariz, que se vuelve entonces respirador bucal, temporalmente se le reseca la garganta y le arde la garganta porque usted está entrando el aire así. Entonces, ese aire directo, ese golpe de aire fresco de afuera va a irritar toda su mucosa, pero no está supuesta hacer eso. Entonces, si usted no es que sea respirador bucal, ni tampoco es que sea un paciente que tenga labios cortos, que el labio superior no descanse tranquilamente con el labio inferior, así. Así. Para los que están viendo, ¿no? Usted tiene que mirar, sí, a los que están viendo. Bueno, trate de cerrar los labios sin forzar. Si usted no logra hacer eso, entonces usted debería revisarse con un ortodoncista para que revise si es que usted tiene los dientes muy grandes o muy hacia adelante o si tiene el labio muy corto que no le permita descansarlo sobre el otro para que usted pueda ejecutar una buena respiración que le dé descanso. Es increíble, Liz, la cantidad de pacientes que no respira bien, que incluso no está descansando y ni siquiera lo sabe. No. Se despierta cansado, tiene un poco rendimiento. Niños con trastorno del sueño y los padres ni pendientes. No, el niño ronca. No es normal que ronque. Hay que buscar ahí las causas. ¿Por qué está roncando? Entonces, esta boca seca va a ser muy peculiar. Es eso, boca seca, la boca reseca. Usted va a tener, si la tiene de manera cerrada, normal, natural, y aún así siente que no produce saliva, que cuando come se atora, como si no tuviera la... Y un acúmulo de sarro en la zona anterior. Por la misma se queda. Por la misma saliva que se vuelve cal. Porque la saliva, si tú escupes en la calle, desde que le des el oxígeno, al minuto tú vas a ir y va a haber una mancha blanca, como si fuera sal. La saliva es salada. Cuando está seca, cuando hay menos, se vuelve más viscosa. Por ende, es menos fluida y va a tener más cal. Entonces, se va a volver más propensa a producir sarro. Que la paciente dice, pero yo hace tres días, misura limpieza, y ya yo me veo... Y estoy otra vez. Estas zonas blanquecinas, esta película, como craqueante que está entre los dientes incisivos inferiores normalmente y hasta en los superiores. Entonces, la boca seca tiene solución. Hay dentífricos como el Xerox de láser. Lo voy a dejar por aquí porque no es una publicidad. Es uno de los pocos dentífricos que ayuda a la resequedad de la boca. Así mismo se llama Xerox, de Xeroxtomía, para ayudar tanto a las pacientes menopáusicas como a los pacientes que atraviesan por un proceso de quimioterapia y radioterapia. ¿Con ese tipo de tratamiento ya puede solucionar el paciente? Eso y una buena hidratación. Excelente. Sobre todo, si es por quimioterapia y radioterapia, saben que va a pasar. Es algo temporal. Es simplemente para poderlo sobrellevar. Claro. Si es menopáusico, también va a pasar, pero en un periodo más largo. Bueno, hoy estamos conversando con la doctora Sabrinsky Flores. Un tema muy oportuno, interesante. Hacemos una breve pausa y retornamos con más información hoy aquí en Cátedra Médica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!